Aún recuerdo que de niño me cargabas, en tus brazos me dormía, que venía la vida. Y recuerdo que de niño yo creía, que los sueños se cumplían, y que todo siempre se haría. Pero tú nunca me fuiste donde poderme ver, todos los bellos momentos que me dijeron alcanzar. Y recuerdo que de mi memoria voy a empezar la canción, para que sepan todos los extraños de amor. Y recuerdo que de mi memoria voy a empezar la canción, para que sepan todos los extraños de amor. Y recuerdo que de mi memoria voy a empezar la canción, para que sepan todos los extraños de amor. Y recuerdo que de mi memoria voy a empezar la canción, para que sepan todos los extraños de amor. Y recuerdo que de mi memoria voy a empezar la canción, para que sepan todos los extraños de amor. Y recuerdo que de mi memoria voy a empezar la canción, para que sepan todos los extraños de amor. Que de mi memoria voy a empezar la canción, para que sepan todos los extraños de amor. Que de mi memoria voy a empezar la canción. Y recuerdo que de mi memoria voy a empezar la canción, para que sepan todos los extraños de amor. y también un gran compañero un gran artista un buen actor muy inteligente y que llevó a ser un gran maestro que también lo dejó Pablo Durán un aplauso para él bueno bueno, mi intervención va a ser un poquito más humilde que la gran y hermosa orquesta que hoy día realmente emocionaba desde el alma me imagino ellos tocando jóvenes en el colegio y que hayan mantenido esa tradición y sigan cultivando la música los felicito bueno, cuando la promoción también se digregó bastante porque en el año en los años 80 y a principios de los 86 muchos emigramos a Lima fruto de un poco del contexto que se estaba viviendo en esos momentos y solamente quedaron la población rural de la promoción y ha sido bastante difícil reunirnos hemos tratado de hacerlo anteriormente y también hemos fracasado entonces algo debe haber pasado en ese tiempo y bueno a toda la generación de los 80 y los 90 los historiadores ahora nos llaman la generación X ¿no? entonces nosotros pasamos por Mabamba así sobre todo el Perú bien, les voy a cantar una canción que me recordaba mucho como Mabamba cuando la escuchaba y después les voy a cantar también una composición mía que también me hacía llorar bastante los maravillosos años que hemos vivido en Pumamba y después Pueblo mío tú que estás en la colina tendido como un viejo que se muere la pena en el abanillo sobre mi triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría que será qué será qué será qué será de mi vida qué será si sé mucho no sé nada Ya mañana se verá, será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba tu hermosa compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra tristemente sonará Y una niña del encuentro llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue el fuente de mi amor primero Amor te lo prometo con mi cuando no lo sé Más solo prometo que volveré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si son muchos no se tardarán Y a mañana se verán ¿Qué será? 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 En la noche espiritual en la persona Y una niña del pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué mi vida le será? En la noche espiritual en la persona Y una niña del pueblo llorará 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 Y una niña del pueblo llorará